Estamos curso a las informaciones de esta noche. El Ministerio de Interior y Policía presentó en Santiago los avances del Plan de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro a dos meses de su ejecución en 10 sectores en la provincia de Santiago. La viceministra Ángela Jaques manifestó que estos avances se han logrado gracias al incremento del patrullaje y la policía de proximidad en los 10 sectores intervenidos, entre ellos Jardines Metropolitanos, Santiago Oeste, Ensanche, Bermúdez, Centro de la Ciudad, Baracoa, La Joya, Pueblo Nuevo, Nibaje y la otra banda. ¿Qué pasó con los homicidios en estos 10 sectores en estos dos meses? Como pueden observar, de 10 territorios, 10 territorios, solo en 3 territorios hubo homicidio. Lo que quiere decir que en el 70% de esos territorios no ocurrió ningún homicidio. Eso indica que la estrategia de seguridad que estamos aplicando en materia de homicidio fue prácticamente perfecta en 7 territorios de los que estamos trabajando. Pero, ¿qué pasó en los territorios donde hubo homicidio? Por ejemplo, en diciembre, durante el mes de diciembre, hubo en Santiago Oeste 2, y en enero del 2022 también ocurrieron 2, o sea, se mantuvo constante. Aunque el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, y el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, estuvieron presentes en la actividad, no externaron ningún tipo de declaraciones en torno al avance presentado por el Plan de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, y todas las cuestionantes de la prensa fueron remitidas a la viceministra, Ángela Jaques. Fue aplazada para el próximo miércoles 16 del mes en curso el conocimiento de medidas de cohesión contra dos oficiales de la Policía Nacional implicados en la muerte a tiros de un raso de la institución adscrito a la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre en el municipio de Villa González. La medida fue aplazada por la juez Iberti Polanco de la Oficina de Atención Permanente a fin de que la defensa de los imputados, el teniente coronel de la Policía, José Ernesto de la Rosa Pérez, y el segundo teniente, Luis Antonio Montilla Lara, presenten presupuestos. Ambos oficiales están acusados por el Ministerio Público de interceptar de manera violenta y sorpresiva a la víctima, el raso Alberto de la Rosa, y de violentar los protocolos del uso de la fuerza disparando e impactándolo de bala. La defensa del teniente coronel se ampara en que este no debe ser incluido en el expediente porque no fue quien disparó y que quien lo hizo está prófugo. Necesitamos buscar certificaciones, presupuestos para descartar el peligro de fuga del coronel de la Rocha, el cual nosotros representamos, en conjunto con los colegas que están aquí. Pero en el caso es que no debiera ni siquiera solicitarle medidas de cohesión al coronel porque no tiene participación penal en este hecho, no disparó, no ordenó no disparar. Entonces, se ha mandado un mal, podemos decir artículo, con relación a decir un agente a la DGC. No es un agente a la DGC, él no estaba dando el tránsito, él no estaba dirigiendo la vía, él andaba con cuatro personas que tienen proceso penal, que personas que han sido denunciadas por la comunidad en bastantes ocasiones, que están ligadas al bajo mundo, ligadas al narcotráfico, pero lamentable, hay un muerto que resultó ese joven. De su lado, parientes y la defensa de la víctima lamentaron el aplazamiento de la medida de cohesión en dos ocasiones, al tiempo que demandaron de las autoridades competentes la rápida intervención para lograr el apresamiento de otros dos oficiales que aún permanecen prófugos. Muchos meses de puesto en esta dirección, desarmado, todos, todos estaban desarmados en ese carro. Entonces, ¿cómo es posible, cómo es posible que se le quiera dar un matiz diferente al real? Se cometió un asesinato en la persona de un AME. ¿Cuál era el objetivo? No sabemos, ellos saben. Y ustedes, como prensa, también saben que hablen la verdad. Se cometió un asesinato y es lo que vamos a probar en su momento de vida. Hay dos prófugos, un cabo y un oficial, Eca Ramán Mosta y Rodríguez Parra, al vocero de la policía de aquí, que trate de que a esa persona se le dé persecución porque él está hablando un sinnúmero de cosas que no coinciden. Entonces, veo indegligencia por esa parte. El Ministerio Público ha catalogado la acción de deliberada y solicita prisión preventiva para los oficiales implicados.